Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vais a poder aprender a tocar el tema Her Most Beautiful Smile de Iwasiru Taro, del anime Rulon y Kenshin. Un tema muy bonito, muy lírico, con ciertas dificultades de cambios de posiciones, de posiciones aspejeadas, pero tampoco es excesivamente. Lo vamos a aprender, como siempre, en cinco partes, que trabajaremos separadamente siguiendo el mismo método de otros vídeos. Como siempre, recomendaros la lectura de la descripción del vídeo, allí vais a encontrar una escala de tiempo que os va a ser muy útil a la hora de trabajar de manera más optimizada. Y nada más, vamos a ponernos a trabajar, vamos a ver la parte 1. Vamos a empezar por la primera parte, escuchando cómo debe sonar. La derecha comienza sobre este Sol sostenido, para venirse a un Mi, y después Fa sostenido, Sol sostenido, La, y de nuevo Sol sostenido, y el Mi. Ahora hace así, el Mi de nuevo, ahora hace Si y Re sostenido, y un Fa, y baja el Si. Repite el Si, lo va a volver a repetir, pero con un Mi abajo, y va bajando así, La, Sol sostenido, y un Mi. Repite este Mi dos veces más, para subirse a un Mi una octava más arriba, y lo va a repetir, pero haciendo este acorde arpegiado. Mi, La, Do sostenido y Mi. Arpegiado. Y después la derecha viene haciendo este arpegio. Mi, La, Si, Mi, Do sostenido, La, Si y Mi. La izquierda comienza aquí, Mi, La, Si, estas tres notas. Lo repite. Después viene aquí, Sol sostenido, Mi, Fa sostenido. Y después hace aquí, un Do sostenido y un La. Y después hace así, el principio del arpegio, que va a continuar la mano derecha. Si, Fa sostenido, Si, y Do sostenido. Y ahora continúa la derecha este arpegio. Lo veremos mejor cuando veamos las dos manos juntas. Juntamos esta primera parte y nos queda así. Empiezan a la vez. Se mueve la derecha. De nuevo juntas. Derecha. Ahora va todo junto. Derecha. Este que os enseñé, el Do sostenido y La, se arpegia. ¿Vale? Se tocan estas dos. Y luego estas dos juntas. Y continúa la derecha. Ahora, este arpegiado y cuando toquemos la última, comienza la izquierda. Sigue la derecha. Y ahí tenemos la primera parte. Bueno, la segunda parte. Vamos a ver cómo debe sonar. Y aquí ya seguido empezaría la tercera. Bien, vamos viendo la mano derecha. Comienza aquí. Sol sostenido. Si. Y sube al Fa sostenido arriba. Fa sostenido. Mi. Si. Sol sostenido. La. Si. Arriba. Sol sostenido. Fa sostenido. Y La. Ahora toca dos notas. La y Do. Fa sostenido. Sol sostenido. La. Y vuelve a bajar. Hasta el Mi. Ya nos vamos aquí. Sol sostenido y Si. Las dos a la vez. Repetimos el Sol sostenido. Fa sostenido. Vamos al Si. Fa sostenido. Lo repetimos. De nuevo al Si. Y un Mi. Vamos al Sol sostenido. Vamos a hacer el tema otra vez. Pero ahora arpegiado con el Fa sostenido. Hacemos así. Sol sostenido. Si. Y Fa sostenido. ¿Vale? Fa sostenido. Sol sostenido. Ahora arpegio. La, Do sostenido, Mi y La. Después va bajando. Sol sostenido. La, Do sostenido y Mi. Fa sostenido. La y Fa sostenido. Si y Sol sostenido. Y hacemos este Si. Si. La izquierda. La izquierda. La izquierda. Aquí en este Mi. Sube un Si. Y a este Mi. Después. Otra vez Mi. Pero con Do sostenido. Y Mi. Ahora Mi, Do, Mi y La. Y ahora se viene aquí. Mi, Si. Si. Re sostenido. Si. Y ahora voy a hacer así. Do sostenido. Sol sostenido. Y Mi. Si. Sol sostenido. Si. Y Mi. Mi. Voy a hacer un arpegi bastante largo. Así. La. Mi. La. Pasar el 4 al Do sostenido. Mi. Fa sostenido. La. Do sostenido. ¿Vale? Todo seguido. Luego Fa sostenido. Luego Fa sostenido. Do sostenido. Y La. Si. Fa sostenido. Y Mi. Y ahora hace así. Mi. Si. Mi. Sol sostenido. Y vuelve al Mi. Vamos a juntar esta parte 2. Comienza a la izquierda. Ahora van juntas. Derecha. Juntas. 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 Derecha. Y derecha. Vale. Y ahora. Van a ir juntas. Aquí. Y una de la izquierda. Juntas. Juntas. Y se mueve la derecha. Cuatro notas. Vale. Ahora aquí. Juntas. Izquierda. Derecha. Juntas. Izquierda. Derecha. Y juntas. Una de la izquierda. Y juntas. Juntas. Una de la derecha. Y ahora van. Juntas. Estas cuatro. Vale. Este va arpegiado. Tocamos esta con esta. Y juntas. Ahora van. Cuatro más juntas. Se mueve la izquierda. Y juntas aquí. Y juntas. Tocamos aquí. Izquierda. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Arpegiado. Vale. Esta con esta. Derecha. Con izquierda. Con el fa sostenido. Juntas. Derecha. Junta. Junta. Juntas. Izquierda. Y juntas. y termina a la izquierda, vendría enseguida la parte 3. Vamos a escuchar la parte 3, desde el final de la parte 2, parte 3. Comenzaríamos así, Sol sostenido, La y Si, y arpegiamos este, Mi, La, Do, ¿vale? Rápidamente. Después, Si, Do sostenido, Sol y Re sostenido, Do sostenido, Re sostenido, Mi, vamos bajando, hasta el Sol sostenido. Lo repetimos, bajamos, y subimos. Y de nuevo, lo mismo que antes, hasta estas dos, Sol sostenido y Mi. Y ahora hacemos así, este adorno, ¿vale? Mi, Fa sostenido, Mi, bajamos al Re sostenido, volvemos a subir, y hacemos este acorde, Si, Mi, y Sol sostenido. Para después caer en este, La sostenido, Do sostenido, Fa sostenido. La izquierda es la parte 3. Bueno, hacemos así, La, Mi, Do sostenido, Después, Sol sostenido, Re sostenido, y Do. Después, Do sostenido, Sol sostenido, Mi, repetimos. De nuevo. Y ahora nos vamos aquí, Do, Sol sostenido, y Mi, y ahí se queda. Y ahora, la izquierda es este arpegio. Fa sostenido, Do sostenido, Si, Mi, Sol sostenido, y Si. Para bajarse, a este Fa. Lo juntamos. Parte 3. Y nos queda así. Empiezo a la derecha. Habíamos acabado aquí la parte 2. Derecha. Vale, aquí arpegiamos este. Y cuando damos este Do sostenido, damos este La. Bien, continúa a la izquierda. Ahora la derecha. Y ahora juntas. Izquierda. Derecha. Y ahora juntas. De 4 seguidas. Izquierda. Bien, continuamos derecha. Esto es igual que el principio de la parte 3. Vale, hasta aquí. Vamos a la izquierda. Y ahora hacemos este adorno. Y cuando caemos en el Mi, damos el Mi de la izquierda. Sigue a la derecha. Y ahora van juntas. Izquierda. Caen juntas aquí. Este arpegio. También podemos hacer las tres últimas con la derecha, de esta manera. Parte 4. Hemos caído aquí. Y la parte 4 va a sonar así. Amén. Parte 4. Mano derecha, comienzo aquí, fa sostenido, mi, re sostenido, y ahora do sostenido y mi, baja este mi, si, la y mi. Otra vez el fa sostenido, lo mismo pero ahora acaba aquí, fa sostenido y mi, y después mi, fa sostenido, si, mi, sube, fa sostenido, baja, baja, re sostenido, y ahora hace la, do sostenido y mi. Mi, la y do sostenido, mi, arpegio, la mayor, la, do sostenido y mi, para irnos a un fa sostenido, que cae aquí, sol sostenido y si. Y ahora hace así, si, mi, si, alto, fa sostenido y sol sostenido. Ahora, fa sostenido, mi, con este fa sostenido a la vez, re sostenido, y ahora do sostenido y mi. Mi, mi y si, la, mi, fa sostenido, como antes, vale, esto es igual que antes, sigue, mi, fa sostenido, si, fa sostenido y re sostenido, que cae en un si. Para irnos a mi, fa sostenido y sol sostenido, se queda en este la, y ahora va haciendo grupos de tres. Uno que hace la, do sostenido, la, y ahora va cambiando a la de arriba, las dos de abajo siempre iguales. Baja el sol sostenido, ahora el mi, vuelve al la, sol sostenido, y ahora hace cuatro, la, do sostenido, mi, fa sostenido, mi, fa sostenido, y este fa sostenido. Y después va a continuar un arpegio que viene con la izquierda, lo continúa a la derecha haciendo así, si, fa, si, fa sostenido. Los dos fa sostenidos. La izquierda, parte cuatro, comienza aquí. La, mi, do sostenido, sol sostenido, mi, y si, fa sostenido, do sostenido, la, si, fa sostenido, mi, mi, si, y sol sostenido. Ahora este movimiento es rápido, sol sostenido, mi, y si. La, mi, do sostenido, como antes, como al principio. ¿Vale? Esto es igual, ahora cambia. Ahora hace do sostenido, sol sostenido. Y ahora hace este arpegio que es bastante rápido, fa sostenido, le hace do sostenido, la, si, do, y mi. ¿Vale? Esto es rápido. Luego hace los grupos en la derecha, y cuando llega al fa sostenido, la izquierda hace así, si, fa sostenido, luego, re sostenido, fa sostenido, y esto lo continúa a la derecha. Ahora lo vemos juntas. Vamos a juntar esta parte cuatro. Empieza la derecha. Y aquí juntas. 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 Derecha. Juntas aquí. Izquierda. Derecha. Juntas. Izquierda. Juntas. Derecha. Juntas. Este arpegiado con la de abajo. Cuando llegamos a la de arriba, la de abajo. Juntas. Juntas. Derecha. Juntas. Juntas. Izquierda. Derecha. Ahora, con estas dos, van dos de la izquierda. Bueno, van las tres de la izquierda. ¿Vale? Derecha. Juntas. Izquierda. Y aquí van juntas. Y ahora se mueve la derecha. Esto es como antes. Izquierda. Derecha. Y ahí tenemos la parte cuatro. Y ahí tenemos la parte cuatro. Última. Es prácticamente igual que la número dos, ¿vale? Excepto el final. Vamos a escucharla. Y ahí. Y así es. Ajы. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Bueno, a mano derecha esto es todo igual, todo esto es igual, y ahora añade alguna nota nueva. Fijaos, primero hace así, este mi la, que también lo había hecho en la parte 2, pero ahora cambia. Ahora hace así, mi, la, do sostenido, estas tres a la vez, se sube a un mi, y ahora hace este arpegio, esto sí es igual que la parte 2. ¿Vale? Esto es igual, y ahora termina aquí, sol sostenido y mi, y después hace este arpegio aquí arriba. ¿Vale? Si, mi, fa sostenido y si, de abajo arriba, arpegiado. Bueno, la izquierda de la parte 5 es todo igual, excepto el final. ¿Vale? Veníamos así. ¿Vale? Luego viene haciendo esto, que también es igual que la parte 2. Aquí cambia la derecha, pero no la izquierda. ¿Vale? Igual que la parte 2. ¿Vale? Y ahora sí, este final cambia. Cuando hacemos el sol sostenido y el mi, hay un arpegio en la izquierda nuevo, que hace así, mi, si, sol sostenido, si, mi, fa sostenido, si, sol sostenido, y ahora cuando hacemos este de la derecha, tocamos un sol sostenido, con la de arriba, y suavecito, y después se viene aquí a tocar este mi. Bueno, en esta pieza es esencial colocar el pedal y colocarlo bien. ¿Cómo vamos a colocar el pedal? Pues normalmente con los cambios de la izquierda. Es decir, cada vez que la izquierda mete un bajo nuevo, cambiamos el pedal. Si no tenéis claro cómo utilizar el pedal, os recomiendo que visitéis el curso que tengo subido de cómo utilizar el pedal, que seguro que os va a ayudar un montón con este asunto. Con esto tenemos el tema completo. Espero que os haya sido útil, que os haya sido práctico y entretenido, y que disfrutéis mucho el tema. Recordaros que podéis visitar el cover que he subido de este tema, mi versión. También podéis coger alguna idea de interpretación allí. Y nada más, vernos muy pronto en otro nuevo vídeo.